5, 6, 4, 2 más, 5, 4, 4 más, María. De glúteo aquí arriba. De glúteo super... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vuelvo, vamos! ¡Ah! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Tira! ¡Cuatro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Seis! ¡Vamos! 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 Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente en un nuevo vídeo para mi canal. Y hoy el vídeo va a ser con una súper invitada, Lidia Melero. Ella es competidor de wellness profesional. También representa a España, para quien no la conozca. Y bueno, hoy me voy a someter a su entreno. Como ya sabéis, me gusta entrenar con otras competidoras. Ver cómo distribuyen sus entrenamientos, que pues cada uno ha entrenado de una manera diferente. Y hoy principalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy principalmente vamos a trabajar todo lo que es la parte de femoral y glúteo. Porque, bueno, yo realmente lo que trabajo es glúteo y femoral separado. Porque tren superior no lo toco. Entonces me distribuyo bastante la pierna. Pero, en este caso, como me entreno con María, vamos a hacer un poco mezcla de todo para tocar todos los grupos musculares. Y así, bueno, disfrutar bien. O sea, que tú normalmente entrenas un día glúteo, otro día cuádriceps. Femoral y otro día cuádriceps. O sea, ¿actualmente entrenas tres días solo? No, entreno cinco. Pero hay dos días que lo dedico para gemelo y abdomen. Vale, vale. Porque tren superior no hay nada. Y ahora mismo, ¿cuál es tu objetivo? O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué tendrías que mejorar para la competición? Ahora, ¿cómo estás trabajando tú tu cuerpo para las próximas competiciones? Pues actualmente lo que estamos haciendo es una etapa de volumen. Manteniendo la condición en todo momento. Bueno, evitando ganar demasiada grasa. Y sobre todo, ganar volumen. Volumen en pierna, porque el glúteo está. Simplemente mejorarlo un poquito más. Pero hay que mejorar el volumen de las piernas en general. Y afinar un poquito cintura. Y suavizar el tren superior, porque ese es mi punto fuerte y a la vez débil. Que me pasa un poquito de factura en las competiciones. Porque tengo el tren superior, a pesar de no entrenarlo, bastante fuerte. Y entonces hay que bajarlo un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas sin entrenarlo, más o menos? Te vas a sorprender. O sea, nada, ni espalda. Nada, o sea, no toco nada. Cero. Brazos, ni espalda, ni pecho, ni nada. Llevo ya tres años sin tocar tren superior. Para que veáis luego que la masa muscular no baja tan rápido como pensamos. Y es muy, muy, muy difícil. Que la gente cuando está enferma una semana, enseguida piensa, me he quedado sin masa muscular, voy a perderlo todo. No, la masa muscular no se pierde tan fácilmente. Cuesta mucho. Y sobre todo nosotras que somos competidoras, cuando se trata de perder masa muscular, nos damos cuenta que cuesta un montón. Aunque no la entrenemos, sigue manteniéndose ahí año tras año. Y bueno, aún así la habrás bajado bastante, supongo. Lo he bajado bastante, pero es cierto que cuesta. Sobre todo cuando estás en pleno periodo competitivo, esa masa muscular está ahí con la carga, la descarga. Llevas tu cuerpo al extremo. Y quieras que no, el volumen está. Sí. Porque todo su cuerpo se estimula entero, de forma completa. Y bueno, ya habéis visto el fisicazo que tiene esta mujer, con el que pierda. Y todas adoramos su glúteo, que tiene un glúteo perfecto. Esperemos que este año, pues, puedas buscar esos objetivos, que al final, bueno, el hecho de aumentar. Yo, al contrario de ella, tengo que ganar volumen en todo mi cuerpo. Bueno, sí que es verdad que en el tren superior, yo lo toco súper poquísimo, poco, poco, poco. Pero sí que, por ejemplo, tengo que ganar volumen en cuádriceps, volumen en femoral, volumen en glúteo, en todo mi tren inferior. En el caso de ella, pues, tiene que mejorar más el cuádriceps, supongo, el femoral, porque el glúteo ya más o menos tiene el tamaño que debería tener. Sí, sobre todo es la proyección lateral, bueno, en general la pierna, para que se me vea un volumen de wellness verdaderamente, y bueno, ganar un poco esa desproporción que buscamos en wellness. Para que se vea la parte inferior, mucho más desproporcionada que el tren superior. Y bueno, y con respecto a la cintura, para darle tips también a todas esas chicas que a lo mejor buscan reducir su cintura, ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Trabajo de hipopresivos, supongo? Los hipopresivos siempre, 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 no importa si estoy en off-season o en periodo competitivo, los hago, bueno, normalmente para mí me resulta más fácil, realizarlo después del cardio, en ayunas, con el estómago totalmente vacío. Es cierto que cuando estás en volumen, tienes un poco más de dificultad para realizar ese vacío abdominal, pero bueno, es todo haciendo la práctica día tras día, vas ganando también a la hora de aguantar más la respiración, y eso te va a ayudar en la competición propiamente, a realizar ese vacío. Ese vacío y que ganan esa sensación de que la cintura aún es más pequeña. Sea súper pequeñita. Y bueno, como tips, realizar todas las comidas del día que tengas pautada, no juntar demasiadas comidas, porque eso te va a hacer dilatar también el abdomen, y luego lo que siempre suelo utilizar... Encimas digestivas, a lo mejor. Encimas digestivas, porque eso es para mí un súper básico, y faja, faja durante el entreno. Sobre todo si entrenamos pesado. Sí, sobre todo si entrenamos pesado, para algunos ejercicios siempre me pongo la faja para evitar esa dilatación abdominal. Eso sería mi estilo. Tener en cuenta que cuando no llevamos faja, trabajamos bastante lo que es el core, y al final el core también va cogiendo densidad. Y eso también a cintura, poco a poco, se va ensanchando con el paso del tiempo. Y súper importante, porque lo veo en muchos, muchos, muchos gimnasios, y en muchas chicas sobre todo, que me pidan reducir cintura, es no entrenar abdominales laterales, oblicuos, porque eso a nivel visual te va a hacer... Más cuadrada. Más cuadrada, ancha, no te va a hacer tener esa forma de reloj de arena de cintura de avispa, y para mí el básico sería hipopresivo, que es lo mejor. Y ya está. Y ya está. Pues nada, vamos a ir al lío, que esta mujer me va a reventar hoy. Vamos a darle muy duro. Lo tengo, ahora tú me lo puedes ver grande, porque estoy en volumen. Me lo han dicho muchos jueces, que se me ve muy, muy grande de arriba, y yo decía, pero es que no entreno, o sea, no es que entrenes un poquito. Claro, tiene que ser frustrante, porque tú dices, es que no hago nada. Ya no hago nada, o sea, ya es que menos... Porque ni al calentar, supongo que ni calientas nada, porque si no... No, 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 es que lo tengo súper prohibido, calentar en las competiciones trenes superiores, porque si no parezco ya body. Porque ya a mí ni yo aún me deja calentar a mí, cuando le digo hombro, no, no. Y todo. Es que... Es que mira este hombro, chaval. Esto es de otro planeta. Es que no entreno. Si vas a competir mañana, va a competir mañana. Flipas, es que lo tienes rayado. En competición lo tienes que tener... Esto es una putada. Quien sepa que es una putada. En competición lo tienes que tener, vamos, trilladísimo. Por eso te digo que... Impresionante. Sí, me acuerdo yo, una vez me dijeron, no, es que se te hacían las rayitas, al hacer así se hacían las rayitas y ya nunca más. Vamos. Perfecto, concentra bien. Bueno, antes lo hemos hablado, que no lo hemos dicho ahora al inicio. La idea es hacer dos de calentamiento y luego ya ir haciendo unas cinco o seis series aumentando la carga. A mí aquí en este siempre hay un pie que se me va de lado. No, pero es normal porque... Por la cadera. Por la cadera y porque yo, por ejemplo, tiro más de esta pierna que de esta. Entonces sí que... O sea, es totalmente normal. Entre seis y ocho repeticiones. Si podemos más, más si nos quedamos en seis o en cuatro, pero con el máximo peso que podamos. Vale. Y nada, acabaríamos aquí, en Hit 3, y pasamos a... A femoral. ¿Te he puesto gemela? ¿Te he puesto gemela? ¿Es enorme? Y me dijo, ah, pero te lo he puesto para crear un gasto. No, no, pero te voy a contar una cosa, un pequeño secreto, que esto no lo sabe nadie. El primer año, o casi el primer año y medio, de empezar con mi preparador, él siempre me metía gemelo y yo nunca la he visto. Sí, nunca. Pero nunca, nunca, nunca. Y ya es que no tengo tiempo porque prefiero ir esos dos días a entrenar, a hacer algo que quedarme en casa. Y como no entreno en tren superior, pues ya no me queda otra. Cuatro. Vamos, María. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dame cuatro más. Nueve. Vamos. Diez. Once. Doce. Otra más. Intenta, porque así te lo vamos mucho, aductor. Entonces, para mí, ábrelo un poquito más. Aductor no, más recto. Más recto, vale. Ocho. Vamos, cuatro más. Nueve. Diez. Dos más. Once. Dos. Todo ha sido fácil, María. Iba de sobra. Iba de sobra. Me estoy haciendo la dura. Para mí es súper importante siempre colocarte bien. Una buena técnica y una buena colocación al principio te va a hacer tirar con muchísima más carga que si no te colocas bien y no te posicionas bien. Porque la técnica siempre lo digo. Es súper importante tenerla controlada. Una vez que tengas controlada la técnica, puedes meter todo el peso que quieras. Así es. Así que para mí... Cuando algo está mal, la serie ya empieza mal. Dos más. Venga, uno. Y dos. Pero yo siempre digo, el glúteo siempre... Por ejemplo, a mí es algo que me gusta entrenar. Sí. Como es algo que nosotras es muy importante. A mí actualmente, el entrenamiento que más me gusta, de los que tengo pautado, es el de cuádriceps. Es el más duro, pero yo creo que el más satisfactorio. Yo creo que cuando hacemos cuádriceps estamos trabajando los básicos de toda la vida. Sí. Y en los básicos, como te puedes permitir una progresión a nivel de fuerza, pues te motiva cada vez tirar más y creas o no, lo disfrutas. Sí, sí. Mucho más que a lo mejor ejercicios más analíticos. Sí, sí. Porque el día de cuádriceps tocarás sentadillas, prensa, todo lo... Prensa, el bell squat, son prácticamente... Leg extension. Sí. Son básicos porque son al final los que mejoran y funcionan, tanto a nivel de progresión de carga como mejora de tu físico. Y lo más, no sé, es satisfacción de decir, joder, lo he conseguido. ¿Y tú, por ejemplo, siempre entrenas con alguien, pierna, por ejemplo? ¿Sola? Siempre entreno sola. ¿Y no tienes alguien que te pueda ayudar o decir... No. Venga, más carga. Nada. O primamente ponerte los discos. Bueno, eso sí, alguien quiere venir a cargar y descargar la máquina. 10. Dos más, María. Una. Dos. Bien. Ahí vamos, siguiendo el ritmo. Cinco, vamos. Cinco. Vean, quedan cuatro, Lidia. Vamos. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Lo hace como si nada. Pues se ha dicho que se ponía todo de normal. Pablo, mira, te hemos preparado ahí la de que vengas a hacer una serie con nosotras, hipstarts. No, no, eso es yo. A ver. No puedes, tienes que dar la talla, tío. Yo le dije a ella que podías hacer con ese peso. Hay que decirlo, porque te vamos a tener una adaptación. El otro día hizo con dos discos. ¿Se ha caído? Con dos discos. Claro, luego me quedé interés. Hombre, mínimo con cuatro. Pablo, anímate. Anímate. Que no quieres, tío. Con calma, colócate bien. Con calma. El pie, el pie. Tengo que ir al fisio, tío. Yo, ¿qué? Es el derecho que siempre se me adelanta. Es que, tío, cuando voy al fisio y me pones las piernas, tengo el pie así, ¿sabes? Uno. Uno. Tú sola. Dos. Tres. Cuatro. Dos más. Cinco. Seis. Otra más. Siete. Ocho. De sobra, de sobra. ¿Podría hacer un riquísimo más repetitivo? Claro que podía más. Estoy bien, ¿eh? Relax. Realmente a mí lo que me genera muchas veces es la fatiga. Sí. No es el dolor muscular. Sí, sí. Sino me genera mucha fatiga algunos ejercicios. Sí, sí. El cuerpo todavía no está demasiado habituado a esa carga. A esa carga. Y quieras que no, como que se te viene todo activa. Pero ya una vez que le coges el ritmo, sí. Pero los ejercicios que son muy pesados. O cuando te pones el cinturón. Que no puedes respirar. Que no puedes respirar. Es en plan de... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga, venga. Fácil. Ocho. Y podría haber hecho veinte. Veinte. Yo voy a también hacer igual. Sí, sí. Veinte. Ahora vamos a pasar a femoral. Vamos a hacer unos tres ejercicios. Bueno, según cómo vayamos viendo. Y después de femoral vamos a hacer glúteos. Vamos a acabar. Sí, ahora meteremos femoral y vamos a acabar con glúteos. Sí. Me está preguntando que por qué has metido primero un ejercicio de glúteos y ahora de repente tres de femoral. Porque realmente a mí me gusta meter mucho en el hip-trash como primer ejercicio trabajas todo lo que es la cadena posterior. Sí. Y luego me gusta pasar con femoral. Me gusta pasar con femoral tumbado porque sigues trabajando toda la pierna completa y luego pasamos con los ejercicios más analíticos. que aunque sigamos trabajando con pesos y lo hagamos pesado pero pero ya es como más específico más técnico y acabar con glúteos porque ya son ejercicios con mucho más técnico mucho así mucho más analítico y va a ayudarte al final no es bueno hacer que todo un entreno sea todo el entreno con mucha carga no 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 hay que meter ejercicios básicos trabajarlos con mucha carga pero luego sí que es verdad que viene bien durante el entreno meter ejercicios como ya dicho más analíticos y un poco más ligeros para poder también hacer un volumen amplio de que los entrenamientos sean programados de una forma inteligente de nada sirve venir al gimnasio entrenar como un loco sin saber por qué mezclando ejercicios o de todo pesado o todo analítico no tú le tienes que saber dar diferentes estímulos a tu cuerpo y eso es lo que te va a ayudar a avanzar y a mejorar en todos los aspectos que vamos a hacer yo creo en la primera serie un poco siguiendo la línea más o menos de filtrar una primera serie entre 12 y 15 repeticiones con un peso entre ligero y medio para activar un poco luego dos series entre 8 y 12 ya un poco más pesada un peso medio que se te permita con gestionar bien pero que sea pesado y ya luego la última serie que podemos hacerla de dos formas o tirar como el hit-trash pesado y bajas repeticiones o hacer altas repeticiones y muy bajito peso que yo creo que vamos a tirar por eso porque para así con gestionar bien vale 7 7 8 9 10 vamos 2 más 11 12 3 más maría 13 3 4 4 5 5 6 2 más maría 7 8 8 dame otras dos 9 10 11 la última 2 a ver realmente tú tú eres consciente si queréis mejorar y sabéis que podéis tirar porque muchas veces siempre digo a las chicas en general que aunque tu preparador te envíe 10 tú a lo mejor haces tu preparador tampoco sabe la carga que te vas a poner o sea que si tú ves que aunque te ha metido un peso excesivo si llegas a las 10 de sobra porque parar si puedes hacer dos más saca esas dos más porque realmente tú sabes que puedes lo que pasa es que mucha gente entra en esa zona de confort si se quiso me han dicho 10 pues bien si ya está y también otra de las cosas es que cuando por ejemplo en la planificación del entreno tienes unas unas series tres series cuatro series y en cada serie le tienes que aumentar el peso hay gente que le añade de 10 en 10 de 20 en 20 a lo mejor no sea a lo mejor solamente es necesario dos y medio a cada lado y con eso o sea eso te va a hacer progresar más que si le añades 10 más a cada lado y tiras mal le pierdes la técnica te vas a acabar lesionando tira de otras partes musculares eso no interesa lo que interesa es añadir esa carga que te permita evolucionar tirar con buena técnica y concentrar bien y tienes que ser paciente porque al final cada semana vas a ir mejorando esa carga cada semana metes un kilito más siguiente semana a lo mejor en vez de un kilito dos kilitos pero no hay que ir a lo excesivo directamente sí que es verdad que es bueno intentar meterte carga para perder el miedo exacto porque si no nunca vas a saber lo que tu cuerpo la fuerza que tiene entonces tú no vas a saber si estás trabajando con muy poco a lo que tu cuerpo pues podría por eso es bueno hacer series de aproximación para saber más o menos con la carga con la que puedes trabajar y ya en función de la carga con la que puedes trabajar ya ir aumentando poquito a poquito a poco esa carga dos ahí bien estás como una piedra 4 dame dos más 5 la última 6 otra más 7 la última maría 8 perfecto no puede no puedo ha visto ya ha visto he podido ha sido alcohol a cabo que me tomó el tamaño 1 2 1 más 2 1 más y 3 consiguiendo la misma línea entre 12 y 15 la primera serie en plan es un peso normalito luego dos series un poquito más alto con 20 y luego la última serie la hacemos pesada porque como el otro lo hemos hecho ligero para también variando un poquito 10 y 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 el anh y Las que gritan y luego están las que se quedan mudas. Yo soy de las que grito. Y como no te he escuchado nada a ti de momento. No, 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 yo soy de las que grito como un búfalo. Cuando estoy en la jaca, cuando estoy en la jaca, ahí ya es inevitable. Se sale o en la prensa, ¿no? Sí, sí, es que esas son. Sí, está a mi nivel, ¿no? ¿Qué va, no? ¿20 semanas? Sí, 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 sí. Esta sí está a mi nivel, ¿no? Sí, 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 sí. No te la he escuchado, ¿eh? ¿Eh? No. Porque si no, te va a costar llegar a la otra. Sí. Y la verdad que prefiero que llegues bien a las ocho que... Dos más. Una. La última. Muy bien. Muy bien. Siete. Cuatro. Y fijaros, ella hace la bajada lenta, estira bien y contrae. Lento, estira bien y contracción. Mantiene la tensión en todo momento, en todo el recorrido del ejercicio. Vamos manteniendo la tensión y el desemoral. Hacemos el kickback con la máquina. Te lo iba a decir antes. En la máquina y luego pasamos a la superserie de... Vale. Están ahí las dos máquinas. Vale, pues... Bien. Mientras que una va haciendo una, la otra y nos vamos turnando. Así ahorramos tiempo. Vale. Bien. A mí es que esta me gusta mucho porque se concentra muy bien. Aquí yo noto bastante glúteo, la contracción. Lo que hago es no bajar demasiado porque cuando hago el recorrido desde abajo, meto cuádriceps en el inicio. Vale. Es como que mantengo la tensión continua. De glúteo aquí arriba. El glúteo superior, sí. No, no. Yo me río. Yo voy a acabar igual. Acerca en nuestro glúteo. Acerca en nuestro glúteo. Todo sea para que veáis que el tener un glúteo cuesta, ¿eh? Cuesta y mucho. Nada de bandas elásticas, de lo que veis por ahí. Mirad que llevamos ya casi todas las máquinas y vamos a poner todas las máquinas. Un día te vienes a entrenar con Jordi. Sí, sí. Jordi, queremos... Queremos saber, ven aquí, queremos saber si este peso está aprobado por ti. Ya que no soy nadie. Pero queremos... ¿Tenemos esto aprobado? Yo no lo he hecho nunca. Pero tenemos esto aprobado. ¿Y por qué? Estos son 15 más, 118. ¡Vamos! ¡A morir! A la guerra se viene a morir, ¿eh? ¡A cuánto? ¡1,5,5,5! ¡1,5,5! ¡1,5,5! ¡1,5,5! ¿Es la última? ¿Sería? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cuentes el rengel! ¡Vamos! 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 Aprieta bien Eso es Vamos Sigue, sigue, sigue Diez, nueve Ocho, siete Seis Cuatro, tres Dos, uno Vamos Tengo calambres Vamos Eso es Vamos, vamos Eso es Muy bien Tira, tira, tira Vamos Cinco No, no me veo ¿Qué? Treinta, treinta Ya estaba en línea Ahora tengo que hacerme esta ¿Cuánto has hecho yo? Yo perdí a la cuenta Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dios Buah, chaval Cómo quema el culo Joder Que ahora me toca a mí Ahora le toca a Lidia Eso me reconforta Esta mujer podrá cincuenta Sí, sí Le toca a la serie A mí A mí A mí A mí A mí Sí 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 Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Muy bien Vamos A muerte Vamos Sigue, sigue, sigue Venga Venga Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Diez más puedes Siga Dos Vamos Tres Tira Cuatro Sigue, sigue, sigue Sigue Cinco Vamos Sigue Seis Dos más Dos más Vamos Aprieta Bien ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando Lo que explicaba ella Cuando saco desde abajo Voy a echar el hígado Madre mía O sea que me quedo como a mitad Para que el glúteo esté ahí Que ahora te toca lo mismo con la otra pierna Que yo antes me reía Esto no está apagado Este hombre no va de broma Imagínate hacer el cuádiz Sentadilla Una buena jaca con él Vamos Lidia Una Vamos Mínimo doce Cuatro Vamos Sacas Una Dos Tres Cuatro Una más Venga Cinco Diez Nueve Ocho Siete Seis Dos Venga doce Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Vamos Tú puedes Al fallo Esto es ir al fallo ¿Cómo se te ha quedado el culo? ¿Cómo se te ha quedado el culo? No lo siento Bien prieto Anestesiado Hoy no hay triqui tri Hoy triqui tri a cuatro patas como que no Joder María Vamos a ultimar el entreno con una super serie de abducciones Vamos a trabajar con peso ascendente y luego vamos a hacer una última serie más ligera a más repeticiones Normalmente tanto ella como yo hemos coincidido de que aquí trabajamos mucho más pesado que aquí porque en este ejercicio a manos cuesta un poquito más y no tenemos tanta fuerza en esta zona Un momento voy a tantear un poquito la máquina porque Pero Kim es exactamente igual a que si Kim primero se pone super poco y es que si no me tira de los huevos No yo es que como cada máquina de cada gimnasio son diferentes Siempre me gusta hacer como una repetición así para tantear los pesos Silence Un, dos Vamos Bale ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡No quiero moverme! ¡No la tengo nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco más ¡Vamos! Cinco ¡Venga! Cinco más Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, diez. ¡Oh, Dios! ¡Joder! El culito. Ya no me vas a avisar más para entrenar juntas. Hombre, claro que sí. ¡Ay! A mí me gusta. Teníamos muchísimas ganas de entrenar juntas y por fin, por fin hemos tenido la oportunidad. Mira que nos hemos visto en un montón de viajes. Sí. Y al final nunca hemos entrenado. Nunca, nunca. El estado de competición es deplorable. Sí. Ahí mejor que ni nos hablen. Pero bueno. Pero bien. ¿Ha sido un buen entreno? Ha sido perfectísimo. Esa serie de glúteos en la kickback la hemos sufrido, la hemos sufrido de verdad. ¡Buah! Pero ha sido un muy buen entreno y siempre dando los tips, la técnica es súper importante. Entonces, algunas veces no importa no trabajar con tanto peso, sino de mantener la técnica, la concentración y el movimiento en todo momento para la tensión y para sentir verdaderamente el músculo. Sí. Y yo creo que eso es un gran error que la gente no se da cuenta y que lo cometen. Más no es mejor. No, no. Más es simplemente más y que te puedes lesionar. Sí. Así que... Pues bueno, creo que en el entreno de hoy habéis aprendido muchísimas cosas. Sí. Esta mujer ya veis que está a otro nivel. Y bueno, os voy a dejar mi descripción, su perfil para que la sigáis. Sigáis toda su trayectoria deportiva porque tiene mucho que aportar y mucho que enseñaros. Y al final, es una gran fuente de inspiración y de motivación. ¡Ay, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que eres mi inspiración! Y vamos a ver, a ver. Bueno, bueno. Esto, no sé si decirlo, ¿no? Tenemos una foto junta. ¡Buah! Esa foto se queda para nosotras. Que era cuando yo, en mi primer año, que empecé a competir y la vi a ella que era... En un campeonato que ella además competía como materna. Sí, 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 sí. Y fue el año que te pasaste a Wellness. Ah, sí, muy bien. Me acuerdo. ¿Sería de en el 2020? Sí, sí. ¿En el 2020 puede ser, sí? Sí, o 2019, cosas así. Y recuerdo que, bueno, para mí María era y es obviamente una fuente de inspiración, pero era una persona que yo la veía inalcantable. O sea, y el simple hecho de verla en persona, de que me saludara, fue para mí, bueno, el mejor momento de esa competición. Algún día la reventaré. No, 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 no. Y aquí estamos, entrenando juntos y... Hay una frase que dice, no me acuerdo muy bien cómo es la frase, ¿vale? Pero sé que era algo como... Porque a lo mejor no la digo bien. Entrena tan duro hasta que tus ídolos se vuelvan tus contrincantes. Sabes cuál es, ¿no? Sí. Algo así, ¿eh? Algo así, algo así. La buscaré en Google y la pondremos aquí bien en la pantalla. Pero más o menos es así. Tú cuando empiezas te pones unos referentes, tienes unos ídolos. Y la idea es trabajar y esforzarte hasta que llegues a ese punto en el que tus ídolos al final forman parte de ese sueño, de ese progreso por el que tú tanto has luchado. Y a día de hoy, ya la veis, hemos competido juntas en, no sé, a lo mejor ocho competiciones. Es súper importante, súper importante. Para mí María no es una rival, una contrincante, no. Para mí María es una compañera en el escenario, fuera del escenario es una amiga que ella siempre me ha mostrado la calidad humana que tiene. Y para mí eso es súper, súper, súper importante. Es que se me pone medio en pie porque para mí el saber de dónde viene y guardar la persona que eres y sobre todo la humildad es súper importante. Y a día de hoy, muy, muy, muy poquitas personas tienen ese valor tan fundamental y esencial. Así que... Bueno, ya veis, esta mujer me está estudiando en autoestima. Súper agradecida. Realmente, yo es que la mentalidad que tengo es que esto es un deporte individual. Yo compito contra mí misma, no compito contra ti, ni contra otras chicas. Y es bueno admirar a las atletas. Yo la veo a ella y admiro su físico porque realmente me encanta. Veo todo el trabajo que hay detrás. Veo su progresión desde esa foto, que ya dice, esa foto de 2019. No sé si publicarla o no. A lo mejor lamento por historia y... A lo mejor. Pero desde ese día hasta ahora he visto una evolución brutal que lo único que me hace sentir es admiración. Y yo, en general, cuando veo las atletas con las que voy a subir a tarima, yo lo que me pasa es... Madre mía, qué difícil lo voy a tener porque todas están increíbles. Y yo no soy de esas personas que dicen, guay, estaba fatal, esta le falta... No, no, yo soy todo lo contrario porque yo al final veo un conjunto. Y yo admiro a todas las atletas. Da igual que sea de España, de Brasil o donde sea. Yo cuando os vienen para que estéis, alucino con lo físico de las mujeres. Es increíble. Y la verdad es que yo digo, ya el hecho de estar ahí con toda esa gente que me comparen... Y bueno, ya cuando a lo mejor quedé un 25 o hago medalla, la gratificación es mayor porque dices, estoy al lado de personas que están increíbles... Y que yo misma miro y... Es verdad, es así. Y tenéis que cambiar la mentalidad. Tiene que haber más compañerismo y tenéis que pensar, chicas, que no competís contra otras. Competís contra vosotras mismas. Y lo más importante es llevar vuestro estado físico a otro nivel y que cada vez vaya progresando. Porque al final los jueces van a valorar eso. No van a valorar si ella tiene mejor glúteo o yo. Lo que van a valorarte es a ti únicamente como atleta. Si todo tu cuerpo y todo tu conjunto engloba algo armónico y algo que les puede gustar para que ganes. Exacto. Y bueno, yo encantadísima. Ay, ojalá que la próxima sea prontito. Y la próxima hacemos pierna. Pierna, evidentemente. Cuádrices. Cuádrices. Y vamos a fundir las jacas. Invitamos a Jordi. Eso va a ser fundamental. Ese día nos traemos el desayuno, la metierna, la comida, la cena. La casa entera nos traemos aquí. Más vale venirnos a dormir y despertarnos y ya hacer todo el día. Venirnos con un cinturón que no sea de Decathlon, importante. Un cinturón bien grande. Bien, bien, bien. De esos de Power. De Power, exacto. De Strong Woman. Madre mía, madre mía. Esos cinturones que llevan como un cierre metálico. Pero muy bien. La verdad es que yo súper encantada. Intento en la medida de lo posible. Lo malo es que la mayoría de wellness aquí en España vivimos lejos las unas de las otras. Y estaría bien que viviéramos todas en una misma ciudad y poder apoyarnos más, poder entrenar juntas, porque incluso el rendimiento sería mejor y podríamos compartir muchas más cosas durante la preparación. Pero bueno, no puede ser porque... La próxima seguro que va a ser bastante cerquita, así que... Si no, venís a vivir aquí y ya está. Y ya está, ya está. Y si no, en Francia estáis bienvenidos, ¿eh? Además, es que están bien lejos, ¿eh? Ya vivió en Francia. Bien lejos. Pero bueno, yo espero de todo corazón que os haya gustado este entreno. Y yo también. Que hayáis disfrutado con Lidia y os enviamos un besote muy fuerte. Un besote enorme. Seguidla en su canal de Instagram y darle también todo vuestro apoyo, que ya sabéis que es muy importante para todos los atletas tener todo vuestro cariño y todo el apoyo para hacernos más fuertes en la competición. Hasta luego. Hasta luego.